¡Suscríbete! Que tiene un pensamiento que pocos se lo respetan Que llegó a un lugar de estelaridad Yo creo que es más diva que Mirta ¿Sí? Sí, porque viste ¿En qué sentido? En el sentido de ella, de su aspecto De cómo fue transformándose de Vedette A esta conductora Y se cuida la luz Y el pelo Y lo laburó ¿Sí? Se lo ganó sola No la mantuvo ningún tipo Mostrando el culo, haciendo Vedette Levantando el teléfono Diciendo a la Susana Fue la primera que hizo un programa así Distinto Y además las mil vidas de Susana Copiando, sí Monzón, Ricardo Darí Bueno, copiando, acordás a Rafael Acarral O que sea Y no sé por qué Pues somos un país de envidiosos Resentidos Eso es cierto Nunca le perdonaron la quita del éxito Porque Rial está Dele pegar por ser millonaria Y vivir en Uruguay Cada uno con su plata Con su plata bien habida No de sobres No de la política No de extorsionar La gasta donde quiere Y vive donde quiere Y si ella ahora quiere Irse a vivir al Congo belga Y rascarse la concha Y lo puede hacer Y venir una vez al año Y laburar tres meses ¿Quién es Rial? Para estar criticándola Y diciendo Ay, va a ser desde Uruguay No, va a ser desde acá Es como para ponerle Al kirchnerista O al argento O al que está resentido Que no tiene para comer Y la verdad que La idea de que la gente Que se gana la guita En buena ley Y es rica Para el promedio Es mala gente Es una idea que atrasa O mala gente O que está mal O que tendrías que hacer otra cosa La ganó La laburó Yo con todo el respeto Jorge Bergoglio Yo cuando me voy de vacaciones ¿Sabes que me ponen Algunos kirchneristas En las fotos? ¿No te da vergüenza Irte al mañana Y gastar la nuestra? Ya no es la nuestra Es mía, hijo de puta Me la gané yo sola No me la pagaste vos tampoco Es privada mi plata Preguntale a los políticos De donde la sacaron A mi Acá hay mucho resentimiento Estaba en el medio De esa discusión Las declaraciones De Jorge Bergoglio ¿Qué le pasa a este hombre? Yo no sé A ver Con todo el respeto Con todo el respeto Y después dije Lo que me falta Es pelearme con el Papa Yo siempre tengo respeto Por la investidura Y la representatividad ¿No? Es el jefe Una grey católica No se elige por votos No puede estar a favor De los piquetes Y estar hablando De la justicia social En realidad Uno puede estar a favor De todos Bueno, bueno Alberto y Fabiola ¿Habló alguna vez? De todas las causas judiciales De todos los choreos De toda la corrupción Hoy Jorge Bergoglio Desde el punto de vista De la política De la política Un horror De la política Del poder Es el jefe de la oposición Sí ¿A vos no te parece Que el Papa No debería ser El jefe de la oposición? Yo creo que debería Debería respetar A la investidura presidencial ¿Cómo se respeta Su investidura? No, yo lo que creo Es que debería Tener una conducta coherente Sí La conductora Del observador Completamente en llamas Durante el pase Comajul Donde llenó De bifes A los cabezas De termos K Periodistas militantes Que se la pasan llorando Y armaron sucias O peretas Contra los famosos Para generar Odio y polémicas Con un palito Para el impresentable Y Jorge Rial Lo mismo Lo mismo Le atacan Y le insultan En las redes sociales Pero terminaron Con la boca cerrada Además reaccionó Al escándalo del día Con la oposición Vendiendo gumo Con el discursito Del Papa Y se mostró Indignada Contra los que Hablan sobre el gobierno Pero no opinaron Sobre el último Presidente golpeador Y las causas judiciales Y la corrupción Que sacró la luz Y la corrupción